Doctor, ¿de qué se trata este hallazgo aquí en Ventarrón? En la presente temporada de investigaciones en el complejo arcaico de Ventarrón, hemos encontrado los restos de un recinto cruciforme, es decir, en forma de una cruz andina o chacana, decorado exteriormente con tres colores, que ha llamado nuestra atención porque sería la estructura con esta forma más antigua del Perú. Hemos descubierto el ala lateral que consiste en un recinto en forma de chacana, un recinto cruciforme, posiblemente de la fase segunda del Templo Ventarrón. Es el ala lateral de recintos y la forma que tiene es bastante particular, es el símbolo chacana que representa quizás el concepto del centro. El recinto está totalmente decorado al exterior y forma parte de un salón, el fondo de un salón que hemos encontrado la temporada pasada más adelante. ¿Cuál es la antigüedad? Estamos pensando por los colores que puede relacionarse con la fase segunda del Templo, para la que el fechado radiocarbonico nos ha dado 4.000 años antes del presente. ¿Cuál es el significado para la arqueología? Estamos viendo pues que en Ventarrón hay una serie de elementos arquitectónicos, de murales, de diseños, el uso de colores, que nos están indicando que la tradición cultural de la costa norte del Perú está muy bien cimentada y tiene Ventarrón su primer exponente. Vale decir que en Ventarrón se conceptualizaron estos primeros símbolos de la ideología de esta parte del Perú. ¿Se está pensando poner, abrirlo al turismo? El objetivo de este proyecto terminará cuando se ponga en valor y se construya un centro de información que sería el primer paso para un museo de sitio y se incorpora al circuito turístico central de Lambayeque, considerando que Ventarrón está en la misma ruta que va de Chiclayo hasta el museo de sitio de Cipán y el monumento al mismo nombre. ¿Hay en otro lugar del país o de Lambayeque una estructura similar a esta? Hay estructuras de la misma antigüedad, pero que son diferentes, que tienen diferentes formatos arquitectónicos. Este hecho nos demuestra que Lambayeque tuvo su propio desarrollo en los orígenes mismos de la civilización, diferente a los de la costa central y a otras áreas del Perú.